¿La libertad de opinión incluye mentir sistemáticamente? Visionario él, esto proponía hace más de 20 años, quien hoy es una de las principales caras de la prensa opositora. Capaz sería importante que en los medios se aplicara aquella cosa que se quiso aplicar alguna vez y que finalmente nunca funcionó. No estaría mal que cuando un medio engaña a la gente pueda sufrir de la gente una demanda judicial, ¿no? Y bueno... Cuando engaña a sabiendas, quiero decir. El diputado nacional Andrés Larroque fue objeto de uno de los casos diarios de mentiras replicadas en cadena nacional, que luego de ser deschavadas, no son desmentidas. Esto dijeron en cadena. En Clarín. Para uno de los líderes de la cámpora, Scioli no representa el modelo K. Lo dijo Larroque en una reunión interna, donde criticó duramente su candidatura. Ocurrió el lunes pasado por la tarde, 48 horas después de que Daniel Scioli decretara la emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Andrés Cuervo Larroque se paró frente a los referentes camporistas reunidos en el Salón Néstor Kirchner del Congreso Nacional y deslizó una pregunta retórica con aires de sentencia definitiva. ¿Les queda claro que Scioli no tiene nada que ver con nosotros y nunca va a ser nuestro candidato, no? El diario Monopolio, como le dice Lucas, cuenta sobre una conversación que tuvo el Cuervo Larroque con el resto de la cámpora. Larroque le dice al resto de la cámpora que Scioli no es el candidato. Nuestro candidato nunca va a ser Daniel Scioli. Claro. Scioli nunca va a ser nuestro candidato, lo ha dicho el Cuervo Larroque, ¿verdad? Diego, ¿qué significó esta declaración del Cuervo Larroque diciendo que Scioli no va a ser nunca el candidato del kirchnerismo? Larroque dijo que no pensaban acompañar a Scioli. Dijo el señor Larroque que Daniel Scioli no representa al modelo kirchnerista. La cámpora se distanció duramente de Daniel Scioli y explotó la interna del oficialismo. El Cuervo Larroque dijo que nunca va a ser el candidato de ellos Scioli. Pero la cámpora también ha dicho que Scioli no los representa. Sí. Tweet de Marcelo Tinelli. La cámpora no lo quiere a Daniel Scioli. ¡Zafaste, Daniel! Pero la realidad indica que Larroque no estaba en el país. Andrés, ¿cómo le va? Buen día. Salió una nota en el diario Clarín acerca de una reunión en la cual había participado hoy y había afirmado que nunca apoyaríamos una candidatura presidencial de Scioli. Bueno, decía que esta reunión había sido el día lunes pasado. Yo el día lunes pasado había estado en el Parlamento del Mercosur en Monterieo. De hecho, bueno, jugué ese día como legislador del Mercosur y se pueden atestiguar muchos legisladores que lo hicieron conmigo de la oposición porque compartimos toda una jornada de trabajo. Así que no existió tal reunión. Pero bueno, la verdad que es increíble que todo lo que se generó alrededor de una reunión ficticia porque después opinó otra gente. Y fíjese usted, Víctor, que si una persona como Tinelli que conoce los medios, que trabaja en ese medio, puede llegar a creer esta mentira, bueno, que queda para la gente más desprevenida, ¿no? Quizás eso es lo que no les preocupa. No estaría mal que cuando un medio engaña a la gente pueda sufrir de la gente una demanda judicial, ¿no? Y bueno... Cuando engañan a sabiendas, quiero decir. Similar caso se dio el año pasado, aunque es a la inversa. Entonces, se malinformó que el vicepresidente de la nación había viajado a Uruguay cuando en realidad estaba en Argentina. Yo le quiero pedir algo a la justicia que esté investigando a Vudú. Pregunta, en el viernes pasado, entre las 11 y las 14, ¿a dónde fue amado? Porque nosotros sabemos que fue a Carmelo, no pasó por migraciones, ni acá ni en Uruguay. Fue en el día y volvió. Raro, ¿no? Pero bueno, fue. Salió a las 11, llegó a las 14. Salió con dos bolsos, ok, uno lleva cosas cuando viaja. Dos bolsos. El viernes anterior a los dichos de la Nata entre las 11 y las 14. En directo del Senado de la Nación Argentina, el vicepresidente de la Nación en estos momentos recibiendo en el Senado al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula. Así lo escuchamos, amados. Aprovechar esta oportunidad con nuestros rectores referentes de estos tiempos. Pregunta, en el viernes pasado, entre las 11 y las 14, las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, ¿a dónde fue amado? Porque nosotros sabemos que fue a Carmelo, salió a las 11, llegó a las 14. Como en otras épocas que simplemente eran enseñaderos de verdades reveladas. Salió a las 11, llegó a las 14. Salió con dos bolsos, ok, uno lleva cosas cuando viaja. No estaría mal que cuando un medio engaña a la gente pueda sufrir de la gente una demanda judicial, ¿no? Y bueno... Cuando engañan a sabiendas, quiero decir. Salió con dos bolsos, ok, uno lleva a las 14.